Hoy les voy a contar un poco en qué andamos en este diario en progreso. Hoy justamente vamos a grabar una parte importante de la pieza que son las voces, las voces en español. Hay una voz principal en español que es la que va a ir contando partes como esenciales de la pieza. Va a haber otra voz en alemán que la están grabando también ahora en noviembre de 2014. Va a haber voces en francés, va a haber voces en inglés también. La idea es que la pieza esté conformada por varias voces en distintos idiomas, pero no buscando que los idiomas estén diciendo algo en concreto, sino más bien como un sonido. El sonido que tienen los idiomas como parte sonora de la pieza. Y además para dar como cierto contexto a ciertos lugares y ciertas descripciones que hay en la obra de Julio Verne. Así que hoy estamos como a la expectativa de qué va a pasar esta noche porque es una de las voces principales y le va a dar como ciertos tonos y la forma de cómo se diga el texto va a ser fundamental para la pieza. La voz va a ser de Daniel Iván, que él ha estudiado teatro y ha colaborado conmigo y colabora conmigo en esta pieza. Es quien graba los videos y ha colaborado conmigo en otras piezas también con su voz. A mí me parece que la voz de él es una voz muy profunda y siempre me ha dado como cierta sonoridad que me gusta mucho trabajar. Es una voz masculina, pero tiene una resonancia con la cual a mí me gusta trabajar mucho. Para mí es muy importante que la pieza tenga el idioma en español y que juegue con los demás idiomas, tanto con el alemán como con el inglés y el francés, pero que el idioma español sea uno de los principales, sobre todo por el sonido. Hay palabras y sonidos que me gustan mucho, que están dentro de nuestro idioma español. Y bueno, nada, a ver qué sucede hoy y qué es lo que se puede grabar. Se van a grabar con distintos micrófonos en distintos ambientes, en ambientes controlados, como en estudio, pero también va a haber otras grabaciones que se van a hacer en exteriores y en distintos ambientes para darle distinta sonoridad y distinta resonancia a esas voces.